hola yo les voy a mostrar cómo hacer una aplicación de vidrio pero con material reutilizable para eso vamos a ocupar una lata le vamos a sacar la parte superior e inferior y vamos a recortar un cuadrado vamos a cortar el contorno generando un círculo vamos a ocupar hilo o lana mucho mejor lana y mientras más gruesa mejor vamos a enhebrar una aguja vamos a partir de atrás en cualquier punto en este caso arriba y vamos a ir generando un cuadrado pellizco un poco la tela paso al otro lado pellizco un poco la tela y paso al otro lado y así lo voy a hacer por todos los lados generando una red alrededor de este círculo luego vamos a hacer lo mismo pero en los espacios que están entre medio pellizco un poco la tela y hago una diagonal luego pellizco el otro lado la otra diagonal generando un cuadrado hacia el otro lado por lo tanto vamos a hacer una estrella nuestra estrella de la esperanza y ahora vamos a hacer un nudo porque éste va a ser nuestra matriz para poder bordar alrededor escondemos ahí la hebra y cortamos ahora vamos a enhebrar una aguja con una lana ojalá gruesa para generar todo el contorno vamos a salir por la orilla y vamos a volver a entrar por el mismo lugar y así vamos a ir haciendo el punto festón que vamos a tomar un poco el hilo pellizcamos la tela y pasamos por el ojal tomo un poco de hilo la tela ojal tomo un poco de hilo de la malla tomo la tela y paso por el ojal y así voy realizando todo este punto festón por el contorno de esta de esta lata cuando ya llegamos al final de todo el espacio cosemos atrás hacemos un nudo atrás escondemos el hilo cortamos y ya tenemos listo para aplicarlo a cualquier parte de nuestro vestuario